Los vecinos están llamando la atención sobre una realidad que creemos que tenemos que erradicar. El Grupo Municipal Socialista en su campaña electoral y después en distintas intervenciones ha hecho público su voluntad de erradicar el ejercicio y la prostitución en la Ciudad de Madrid. Como, sin duda, de una manera para nosotros fundamental, en algunos casos con educación, con actuaciones de sensibilización, pero en muchos casos también estudiando, estableciendo sanciones administrativas a quienes consumen prostitución. Y, por supuesto, haciendo un trabajo integral para dar una alternativa de vida a las mujeres que en este momento están en la prostitución y, además, trabajando, por supuesto, coordinadamente con las fuerzas de seguridad del Estado para erradicar el prosenetismo, la trata, la explotación sexual de las mujeres en nuestra ciudad. Lo que queremos es que el Pleno apruebe una ordenanza, trabaje en una ordenanza en el futuro que establezca los límites del ejercicio de la prostitución en nuestra ciudad. No queremos que Madrid sea una ciudad donde la explotación sexual campea a sus anchas. No queremos que Madrid sea una ciudad llena de publicidad en los coches, en las calles, donde la publicidad es el cuerpo de las mujeres, la explotación, la esclavitud de las mujeres. El debate es que el Ayuntamiento de Madrid puede actuar y debe actuar con más contundencia en un compromiso para erradicar la prostitución. Y vamos a abrir este debate porque, además, creemos que el resto de los grupos políticos están demostrando una postura que, yo diría, es esconderse, es no dar la cara, es no hablar del tema. Y el tema hay que hablarlo porque hay muchas mujeres en nuestra ciudad que son víctimas de esclavitud y eso es muy grave. Por lo tanto, tenemos la obligación de hablarlo. En nuestra propuesta vamos a recoger demandas. Nosotros ya nos hemos sentado con asociaciones de vecinos. Hemos hablado mucho, por ejemplo, del tema de la publicidad. Y vamos a recoger demandas también de las organizaciones de mujeres. Y tenemos la flexibilidad dentro de nuestro compromiso de recoger lo que nos pidan las asociaciones, tanto de vecinos como de mujeres. Eso es lo que queremos en este debate. Por lo tanto, no lo tenemos totalmente cerrado. Presentaremos la iniciativa después de la jornada que tenemos el día 15 y después de otras reuniones de carácter sectorial.